Oh, más pura de mármol a mis quejas Y al encendido fuego en que me quemó Ah, si la da que viene Galatea Estoy muriendo y aún la vida temo Temo la tu honrazo Temo la con razón Temo la con razón Pues tú me dejas Que no hay sin ti el vivir para que sea Verdunza y que me vea Ninguno en tal estado De mi desambarado Y de mi mismo Que no hay sin ti el vivir para que sea No hay sin ti el vivir para que sea No hay sin ti el vivir para que sea No hay sin ti el vivir para que sea No hay sin ti el vivir para que sea No hay sin ti el vivir para que sea No hay sin ti el vivir para que sea No hay sin ti el vivir para que sea No hay sin ti el vivir para que sea Gracias.